¿Qué es Jan Vermeer? Hola amigos, Jan Vermeer es desde hace muchos años uno de mis pintores favoritos, pero últimamente le estoy investigando mucho más. Y mirándole con otros ojos, llego a la conclusión que una de las cosas que le diferencian de sus contemporáneos es que de él se podría decir que es un hiperrealista o fotorrealista del siglo XVII. En una época donde no existía la fotografía, él conseguía efectos fotográficos en sus pinturas. Yo tengo claro que cada día me siento mucho más cercano a Vermeer que a mis contemporáneos hiperrealistas. Bueno amigos, me encantaría que interactuaseis conmigo dejando vuestra opinión en los comentarios. Para mí sería muy interesante. Gracias por ver el video.